El canjero chino Wang Yi se reunió este sábado con el nuevo primer ministro de Pakistán, Imán Kahan, en Isla Mabad. Frán del encuentro, Kahan expresó su deseo de aprender de la experiencia china de reducción de la pobreza y lucha contra la corrupción. El mandatario aseguró tener ganas de visitar China el próximo mes de noviembre para asistir a la primera expo internacional de importaciones de Shanghái. Por parte, Wang Yi afirmó que China quiere incursar la construcción del corredor económico entre los dos países y desarrollar las relaciones bilaterales. El ministro chino también se reunió con el presidente pakistaní, Arif Ali.